Eh, pero a mí me gusta, yo veo como el sexo como un juego de... ¿Cuántas veces le puedo hacer gemir a una vieja? ¿Quién es el aeropuerto? ¿Cómo me lo adquiere la fregosa? ¿Circulas bien? No sé si lo dijo por condescendencia, no sé No sé si lo dijeron por condescendencia, pero...